... Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos como todos ustedes muy bien conocen aquí en Internet de Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy, más bien le cuento la jornada de ayer, en la jornada de ayer la candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, presentaba ante los distintos medios de comunicación lo que es su proyecto para impulsar la ciudad de Almería, denominado Puerta del Mediterráneo. Nosotros en la jornada de hoy tenemos la oportunidad de contar con la persona que se ha encargado el coordinador del programa electoral del Partido Socialista, a la vez que director de la campaña, Alfonso Berlaga. Don Alfonso, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a Entre Almerías de Televisión. Muchas gracias. Es un placer tenerte con nosotros. Como decíamos, la candidata en la jornada de ayer por la mañana presentaba a los distintos medios de comunicación lo que es ese proyecto. Almería, además, Puerta del Mediterráneo. ¿Por qué Almería Puerta del Mediterráneo? Pues porque precisamente por aquí fue la puerta por la que entraron grandes civilizaciones y grandes comercios y hemos querido rescatar ese elemento histórico para actualizarlo al siglo XXI. De hecho, el lema de, digamos, el logo de lo que es la Puerta del Mediterráneo, justamente como tuvo ocasión ayer de explicar a Diana Valverde, nuestra candidata, pues es justamente eso, hermanar un elemento comercial como es el cable inglés con un elemento cultural como es el alcazaba. La suma de estos dos componentes da, digamos, la proyección que necesita esta ciudad a nivel nacional e internacional. ¿Este es el modelo que queréis implantar en el Ayuntamiento de Almería? Porque en estos momentos hay algún tipo de modelo. Es que el problema que tenemos en este momento es que contamos con una ciudad hermosa, una ciudad magnífica, con grandes posibilidades, con una bahía extraordinaria, con gran desarrollo tecnológico a nivel agrícola y demás. Y, sin embargo, no está Almería en el lugar que le corresponde en el contexto nacional e internacional. Por eso queríamos un programa global, que no fuera vamos a hacer hoy esto, vamos a hacer mañana lo otro, como tradicionalmente se ha venido haciendo en los últimos años con los gobiernos del PP. Nosotros queremos, desde un principio, tener una imagen muy clara de lo que queremos hacer para después desarrollarla progresivamente en sucesivas etapas, porque esto es un proyecto evidentemente bastante ambicioso. ¿Se puede decir que este es el plan estratégico que tiene puesto encima de la mesa el Partido Socialista si llega a gobernar los próximos cuatro años? Bueno, este es el modelo de ciudad que queremos, que después se desarrollará evidentemente en un plan estratégico donde se irán articulando todos los elementos que lo componen. Porque, claro, pensar que no es arreglar el tráfico o arreglar la cultura o arreglar... No, no, no. Es un modelo global de ciudad. Donde está la movilidad, el territorio, la cultura, la gente, los barrios... Está todo en torno a un eje temático que es Almería-Puerta Almería. Vamos a ir declarando poco a poco en qué consiste este proyecto, porque, como tú bien comentabas, decías que esta fue la puerta de entrada al comercio en sí. Vamos a ir diferenciando parte a parte. Modelo de comercial, por ejemplo. Bueno, aquí nosotros lo que hemos hecho es aglutinarlo todo en torno a un eje, pero desarrollado en ocho ejes temáticos. Por ejemplo, en el primer eje desarrollamos todo lo que es territorio, urbanismo, movilidad, que es un gran problema que tiene esta ciudad y que hay que corregir. Yo decía ayer, por ejemplo, que esta ciudad no tiene grandes calles, avenidas, bulevares, nada más que en la parte moderna. Sin embargo, todo lo que es el meollo de la ciudad está cruzado por carreteras y que todas desembocan en el mismo sitio, al final de la rambla. Bueno, pues eso hay que estudiarlo, hay que verlo, porque posiblemente una circunvalación interna tendría más sentido que este cruce de carreteras. Luego, claro, cuando se intenta mejorar una carretera, se convierte en otra carretera, como la Sierra de la Milla, ¿no? Con lo cual no hemos hecho nada. Eso sería, digamos, el primer... Eso permite, además, articular los barrios, porque hay barrios que están totalmente desconectados unos de otros, pues con esa movilidad nueva y, evidentemente, también el servicio de movilidad de autobuses, que tampoco está en sus mejores momentos. Luego, desarrollamos todo lo que son las desigualdades. Aquí hay un problema entre unos barrios y otros de grandes desigualdades. Los barrios en general, eso es lo que tienen oportunidad de decirle sus vecinos a la candidata cuando los visita, pues tienen problemas de limpieza, problemas de jardines, de mantenimiento, de parques infantiles, de guarderías... Bueno, pues todo eso hay que aglutinarlo también en torno a un plan concreto, que no sean compartimentos estancos. Luego tenemos el patrimonio. Es una ciudad que tiene un patrimonio riquísimo a nivel histórico, artístico, y, sin embargo, parece que cada cosa está funcionando aisladamente. Pues vamos a marcar un plan para que todo ese patrimonio esté a disposición, no solamente de los habitantes de Almería, sino de los que nos visitan, que es lo más importante, tener un plan cultural, turístico, interesante en torno al anillo cultural, que es el centro del casco histórico y todo lo que hay en su entorno. Pero planteado así, con los convenios que haya que hacer, con las administraciones correspondientes que tienen la titularidad de alguno de estos elementos. Pero ese no es un problema. Eso se soluciona. Luego está la atención específica a cada barrio. Nosotros en el proyecto, lo que queremos es que, además del global, cada barrio tenga su dimensión, para que los vecinos de ese barrio se sientan igual de bien viviendo ahí que los que viven en el centro o los que viven en el zapillo. Pues ese también es un elemento fundamental. Luego entraríamos en lo que es los servicios públicos y la participación ciudadana. Aquí hay un problema. En esta ciudad, los servicios públicos, nos estamos gastando mucho dinero, muchas cosas, y sin embargo el rendimiento que estamos viendo no es el más idóneo. Por lo cual, ahí hay que también reforzar eso y con la participación de la ciudadanía. Que los ciudadanos digan qué es lo que quieren para su ciudad, cómo quieren que funcionen los servicios y qué necesidades tienen. Y eso, la manera de atenderlo no es solamente haciéndolo, sino haciéndolo partícipe de la gestión. Luego está todo el tema de la industria, el turismo, el empleo y demás. Otro grave problema que tenemos aquí. Y sin embargo, pues no se le da tratamiento. El tema turístico, por ejemplo, para centrar uno de los tres, resulta que tenemos un turismo de sol y playa que cada año crece más, pero luego detrás de eso, ¿qué hay más? Teniendo, por ejemplo, las posibilidades con el clima que tenemos de tener un turismo de congresos extraordinario, de tener un turismo de deportes náuticos mal aprovechado, porque esta es una ciudad que se puede vivir todo el año, el deporte náutico. Y sin embargo, no está claramente puesta de manifiesto. Cantidad de turismos, turismos culturales, por ejemplo, esto es una ciudad cultural, pues vamos a enfocar también una planificación para el turismo cultural, como hace Málaga, como hacen otras ciudades. Un turismo para ver las potencialidades agrícolas, pues también eso sería muy interesante. Y sin embargo, no se hace. Bueno, el Almería digital. Nosotros lo que queremos es que toda Almería esté conectada con wifi, que cualquier ciudadano que salga a la calle no tenga que estar pensando en qué conexión tengo que acercar. Y luego, además, que toda la administración esté digitalizada y no tenga que ir ningún ciudadano, si no quiere, al ayuntamiento para nada, porque lo puede hacer todo vía wifi. Después, como último, queremos una ciudad abierta y emprendedora. ¿Por qué? Porque la Almería del siglo XXI tiene que exportar todas sus posibilidades medioambientales, tecnológicas, de desarrollo industrial. Y tenemos grandes oportunidades con el PITA, con todo lo que es el desarrollo agrícola, tecnológico de los grandes centros, con incluso a nivel espacial, con los laboratorios. Claro, y luego hay que hacer laboratorios urbanos que estudien las posibilidades reales de expansión de esta ciudad, porque no se trata solo de colocarla a nivel nacional, sino a nivel internacional que tiene posibilidades de colocarla. Por eso digo, es un amplio plan que conlleva toda una serie de actuaciones, pero todas interrelacionadas. Si yo hago una cosa en el territorio, estoy favoreciendo a los barrios y estoy favoreciendo a la cultura si lo estoy haciendo aquí o allá. Porque luego también la dimensión cultural no es solamente el anillo cultural, es la dimensión cultural que hay que darle a los barrios. El ocio no tiene por qué estar. Ahora mismo, por ejemplo, si tú quieres ir al cine, tienes que tomar un autobús para ir a un centro comercial, porque no hay cine en el centro de la ciudad. Bueno, pues todo eso también hay que estudiarlo. No obstante, en la jornada de ayer, que tuve la oportunidad de asistir a la rueda de prensa, a la presentación, se hablaba, por ejemplo, de un tema importante, el puerto, el proyecto Puerto Ciudad. ¿No lo tratáis como una cosa más, pero que no es la importante verdaderamente? No, para nada. El Puerto Ciudad es un elemento más de lo que aquí hay. Nosotros, cuando enfocamos la bahía, enfocamos toda la bahía. O sea, todo el frente litoral del territorio, del área metropolitana de la ciudad. No solamente... Entonces, el puerto Ciudad va a resolver un problema en el puerto Ciudad, que ya veremos cómo se resuelve. Pero no va a resolver la integración de la ciudad, porque el puerto Ciudad no va a integrar el casco histórico, no va a integrar pescadería, la chanca, que tiene un potencial turístico importantísimo. No va a integrar todo eso. No va a hacerlo, digamos, real para los vecinos, para que puedan disfrutarlo en su totalidad, porque no nos engañemos. Ahí tenemos un puerto internacional que acota totalmente las posibilidades de desarrollo global. Entonces, bueno, eso no sabemos en lo que consiste, porque no sabemos absolutamente nada de ese asunto. Nosotros hemos querido adelantarnos a cualquier otro planteamiento. Evidentemente, si ganamos las elecciones y finalmente nuestra alcaldesa, como así deseamos, es Adriana Valverde, pues lógicamente, eso habrá que tomarlo, verlo, estudiarlo, reconducirlo y ver cómo ajustarlo a este plan. No vamos a, evidentemente, decir, no, esto no vale, porque lo que esté hecho está. ¿Cómo se ha llegado a llevar a cabo este proyecto Puerta del Mediterráneo? ¿Con quién habéis contado? ¿Con quién habéis hablado? ¿Qué es lo que habéis puesto encima de la mesa para sacar finalmente esto? Porque esto te puedes poner tú, con tu equipo, para llevar a hacerlo. Imposible. No, no, imposible. Además, no nos interesa eso, porque queremos que sea un proyecto participativo. Efectivamente. Nosotros le hemos dado entrada aquí, llevamos muchos meses trabajando en el proyecto, le hemos dado entrada a todas las personas que tienen algo que decir en cada uno de los ejes temas. En una serán arquitectos, ingenieros y demás, pero en otra serán la gente de los barrios, que en las visitas que hacemos tradicionalmente nos van diciendo cuáles son sus problemas y sus necesidades. Porque no nos engañemos a la hora de la verdad, por ejemplo, si tú quieres, por muy grande que sea el plan que tú quieres hacer, si eso no lleva aparejado, el problema de la conciliación familiar, pues no estás haciendo nada. Y parece una tontería, pero si tú a un padre no le resuelve el tema del niño de la guardería en un contexto determinado, pues no le estás resolviendo su problema, por mucho que hagas un anillo cultural en el centro de la ciudad. O si tú no le pones un parque cerca de la ciudad y tiene que ir sí o sí al parque de la familia para que el niño juegue, pues mal lo estamos haciendo. Por eso digo que esas reuniones, que nos llevan ya ocupando muchos meses, nos hemos reunido con todo, primero, con todo el que ha querido, segundo, con todo lo que hemos propiciado nosotros, hemos reunido con creadores, con productores culturales, con artistas, con todo el amplio espectro, digamos, que tienen algo que decir, con todos los promotores turísticos, las asociaciones de comercio, todos han pasado, digamos, por este proyecto. Y este proyecto es que será la base luego del programa electoral, porque aquí hablamos de un todo en sí, pero luego ya iremos a las acciones concretas que se presentarán en el programa electoral. Efectivamente, efectivamente. El programa electoral, el eje del programa electoral es este. Y este tendrá desarrollado unas actuaciones específicas para este proyecto. Pero además hay otras generales que preocupan a los ciudadanos constantemente y permanentemente, que no se engloban, evidentemente, en este proyecto, pero son tareas diarias. Claro, cuando usted sale de su casa y tropieza porque una loseta está rota, evidentemente eso forma parte de una actuación determinada, normal, tradicional y demás. Ahora, eso sí, lo que es los grandes problemas que tiene la ciudad en la mayor parte de los barrios, como son limpieza, recogida de basura, parques y jardines, eso sí que le damos un tratamiento, independientemente de lo específico de cada barrio. Este proyecto lo vais a presentar más ahora, más en profundidad, a los colectivos, a las diversas asociaciones, a todas las ONG, para que sepan qué es lo que queréis plantear. Este lo vamos a, una vez que la conferencia política, que es la que tiene que estudiarlo y darle ya el sí definitivo con las, digamos, aportaciones que todavía están por hacer, lo que haremos será, en el tiempo que nos queda hasta las elecciones, ir viendo, por ejemplo, los barrios que hemos hecho, que hemos visto aquí. Pues aquí está, en el programa electoral, estas son las necesidades recogidas. ¿Qué os parece? ¿Todavía necesitáis algo más? Pues lo vemos. Con los colectivos igual, iremos con las ONGs, con los arquitectos, con la escuela, tal, viendo lo que hemos recogido para seguir admitiendo sugerencias hasta el último año. El hecho de que se apruebe el proyecto en la conferencia política, quiere decir que es una cosa intocable. Los proyectos son para modularlos en función de las necesidades. ¿Esa conferencia política cuando se vaya a celebrar, más o menos, para que tengáis más o menos una idea de cuándo estará? Yo creo que en la primera quincena del mes próximo, antes del 15, estará ejecutada. Y ya se presentará formalmente a la prensa, se distribuirá todo lo que es el proyecto. ¿Con este proyecto se puede hacer otra ciudad distinta a la que tenemos? Totalmente. Se puede hacer una ciudad, yo es que la veo, muchas noches la veo. Yo digo, simplemente, ver, una cosa nada más, la carretera de Ronda. Imaginémosla convertida en un bulevar, con un paseo de árboles en el centro, con terrazas que se puedan usar, es otra dimensión de la ciudad. Eso es un ejemplo que a lo mejor luego al final no es ese. Pero es simplemente por ver, por visualizar algo. Pues eso, llevado a otras muchas cuestiones, nos puede dar una imagen de la ciudad totalmente distinta. Y además, ha pasado con otras ciudades, que era Málaga hace unos años, que era Bilbao hace unos años. Son ciudades, San Sebastián mismo, han desarrollado unos planes específicos globales y han conseguido que la ciudad cambie sustancialmente. Sí, porque cuando pensamos, por ejemplo, en Bilbao, ¿te acuerdas del Guggenheim? Sí, pero todo eso ha permitido adecentar todo. Si dices Almería, ¿de qué nos acordamos? Si pensamos en Almería... Pensamos en Almería, pensamos en Alcazaba como icono referencial. De ahí la imagen, ¿no? De ahí la imagen, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es que la Alcazaba no sea un elemento de adorno aislado, sino lo importante es que todo el contorno de la Alcazaba tenga sentido y sea la imagen de la ciudad. Claro, ahora mismo está la Alcazaba. ¿Y qué tenemos alrededor de la Alcazaba? Pescadería, la chanca abandonado, por el otro lado la olla que dicen, ¿qué van a hacer? Pero vamos a ver, cuando se hace, toda la falda, toda la ladera, ya sabemos cómo está. Toda la zona de la Almedina, que es preciosa y que podría tener una visión turística increíble. Si ahí somos capaces de articular unos nuevos negocios de comerciantes, de artesanos, de gente de las letras que pueda tener ahí, se puede hacer algo realmente hermoso en esta ciudad. Porque decir ahora cosas concretas... No, no, cosas concretas no, no porque estaría, digamos, incumpliendo un precepto fundamental, que es que se apruebe por la conferencia política y ya sí que podemos hablar de cosas concretas. De cosas concretas, claro. Y luego también con la ciudadanía hablando con ellos, lógicamente. Evidentemente. Porque participación, siempre desde el Partido Socialista habéis criticado que participación en la ciudad de Almería... Es que el problema es que aquí se crean los cauces de participación, pero luego no se usa. Este, por ejemplo. Ejemplo último más concreto es el de los comerciantes. Sí, sí. Ahí está creado el Consejo Social del Comercio de hace un montón de años. Y ha tenido que reunir el alcalde de prisa y corriendo gracias a que Adriana puso una moción. Y entonces el otro, de prisa y corriendo, convoca el sector. Pues así no se hacen las cosas. Eso tiene que ser algo que funcione permanentemente. Si es que además es lo que necesita un político. Que le digan las cosas. No ir el político en busca de las cosas. No. A ti te las tienen que decir y tú tienes que planificar para atender las necesidades de los ciudadanos. Si es lo que tiene que hacer un buen político. Como el plan de movilidad, por ejemplo, que se ha empezado... Había un primer trámite, pero ya nos saltamos el primero y el segundo y pasamos directamente al tercero. Y pasamos al tercero. Y nos vamos a la peatonalización directamente del paseo. Claro, eso también. Así, peatonalizar por peatonalizar no tiene sentido. Eso habrá que estudiarlo dentro de un plan. Porque claro, si tú peatonalizas, pero luego no tienes una movilidad acorde con esa peatonalización, ¿qué es lo que has hecho? Extrangular una vez más la ciudad. O sea, los carriles bici, si tú no los planificas bien, puedes encontrarte con que termine el carril bici en un lugar sin nombre. ¿Y ahora qué hago con la bici? Porque ya no sigue el carril. Claro, hombre, no puede ser que los carriles bici en muchas casas sean carriles a ninguna parte. No puedes tener... Que además se ha gastado mucho dinero europeo y demás en esos carriles bici. Pues darles un sentido, darles un sentido uniforme y propicia el uso de la bicicleta. Que por poner un carril bici la gente no se va a ir en bicicleta. Tendrás que favorecer el uso de la bicicleta de alguna forma, con medidas concretas, con ayudas, con alquileres baratos, de que una persona pueda coger una bicicleta en cualquier sitio y dejarla en otro. Pero, claro, todo eso hay que estudiarlo. El trabajo que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Almería con el plan estratégico de este 2030, si llegáis a la alcaldía, borrón y cuenta nueva, escuchamos también lo que tenga, o este es el plan? Mira, el Partido Socialista tiene por norma nunca hacer borrón y cuenta nueva de una manera drástica. Es decir, aquellas cuestiones que sean realmente de interés, que veamos que se acoplan realmente a lo que nosotros pretendemos y que han sido desarrolladas convenientemente y con la limpieza y transparencia que se exige, todas esas nosotros no tenemos ningún problema en incorporar. Ahora, lo que no puede ser es incorporar elementos distorsionantes o elementos que no han sido ejecutados convenientemente. Todos estamos cansados de ver en la prensa diaria actos, pero, bueno, se ha construido esto y resulta que hay una corruptela detrás. Hay que tener la transparencia y la dignidad necesaria como para no poder incorporar. La situación de los distintos barrios de la ciudad de Almería, me imagino que también eje central de este, porque la situación, lo estáis denunciando del Partido Socialista, es que hay un abandono total en el tema de los barrios. Claro, lo que pasa es que ahora han llegado las elecciones y el alcalde está empezando a poner parches en muchas cosas que llevan tradicionalmente denunciando el Partido Socialista y Adriana Valverde en el ayuntamiento como portavoz mucho tiempo. Lo que sucede es que casi todos los barrios están mal. Es verdad que en casi todos ellos hay problemas de limpieza, de jambio, pero hasta en el centro. No nos engañemos. Sí, porque lo típico decía que siempre solamente se trabaja en el centro y se deja... Claro, pero luego los fines de semana parece que no se trabaja y el centro hay que verlo también los fines de semana. Cuando vienen los turistas, que se pasee el alcalde por la Almedina y vea que está todo lleno de turistas paseando y cómo están las calles el fin de semana. Por eso digo que todo es importante. Ahora, evidentemente, los barrios que están ya en un estado que ya no pueden seguir más. No se pueden seguir yendo los bomberos todos los días ahí al puche porque están quemando prácticamente en el patio del colegio. Eso no puede ser. Eso en el siglo XXI es inhumano ya, no solamente inconcebible. Pues ese tipo de cosas. Hay unos barrios que necesitarán mucha más atención que otros porque lo que se trata es de equilibrarlo. Lo mayor posible. Y lo importante también es el tema de la inclusión. Todos los colectivos que puedan también... Básico y fundamental, pero eso tiene que ser transversal. Eso se hace transversalmente. No se le da un tratamiento específico al colectivo emigrante, al colectivo gitano, al colectivo... No. Todo lo que es la actuación en todos los ejes son transversales. Eso es. La última, Alfonso, como director de campaña, claro, queda todavía tiempo para la campaña. Queda, queda. Pero simplemente por esbozar, ¿algo de cómo será la campaña de Adriana Valverde? La campaña de Adriana Valverde será en positivo. Vamos a proponer. Vamos a trabajar por esta ciudad. No queremos... Ya bastantes zafarranchos políticos tenemos como para enfrascarnos también aquí en otros zafarranchos políticos. Un alcalde no puede ser alguien que se presenta en plan controversia. Una cosa es que tú denuncies, critiques, pongas de manifiesto una serie de problemas que tiene la ciudad y otra cosa es que después tú no seas capaz de proponer soluciones para eso. La idea que tenemos, y así lo asume la candidata, es que nosotros somos un partido que ha gobernado este país, que ha gobernado esta ciudad. Que cuando lo ha gobernado, lo ha gobernado bien. Y esa misma trayectoria queremos seguir manteniendo la pared. ¿Cuál es el mejor sistema de gobierno? Evidentemente, hacer caso al ciudadano, gestionar bien lo que hay que hacer y desde luego tener una gran preocupación por la ciudad y no entrar en polémicas estériles. Aquí la cuestión es decir al ciudadano, señores, vamos a hacer esto para que usted sea más feliz. A mí me importa un pimiento, si esto lo lleva a esta concesionaria, a esta otra y demás, porque ese no es mi tema. Mi tema es el ciudadano. Y al ciudadano es a quién nos vamos a dirigir. ¿Y cuando nos encontremos con cuál problema de administración es? Hablar, hablar y dialogar y convencer. Evidentemente, esa es otra cuestión también que no se ha acabado nunca de entender. Aquí somos expertos. En esta ciudad, no hablar con la otra administración, pero es que las administraciones son todas las mismas. Es la administración. Porque la administración local sea de un signo político, la autonómica de otro y la nacional de otro, ya no se van a hablar entre ellas. Pues vaya España que haríamos así. Alfonso Berlanga, director de campaña del Partido Socialista, coordinador del programa electoral del PSOE. Muchísimas gracias por tu presencia. Sabes que tienes las puertas abiertas de Interalmería. Cuando se vaya acercando la campaña, si quieres venirte para acá para contarle a todos los almereses, aunque la candidata viene mes tras mes para contarnos, pero fundamentalmente, esos ejes fundamentales de la campaña electoral que vais a llevar, sabes que tienes las puertas abiertas para contárselo a todos los almereses. Pues muchas gracias y encantado. Yo estoy siempre dispuesto. Pues muchísimas gracias por tu presencia. Gracias. Bueno, nada más amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche, aquí en Interalmería Televisión, en el Espacio de la Entrevista. A todos, nada más que nos quede estarle, que pasen una feliz noche.